Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, aparte de anunciar, vamos a hablar un poquito del tema de crossplay y crossprogression Como anunciaron justo ayer en el Ubisoft Forward, es decir, la conferencia de Ubisoft Que por cierto, tenéis en el canal principal la conferencia al completo Vale, ha durado alrededor de una hora, hora y algo, si no recuerdo mal Pero bueno, como estáis viendo justo de fondo, me ha creado un nuevo canal Mi tercer canal, en este caso, sobre Rainbow Six Extraction Tal cual, va a ser un canal prácticamente en exclusiva de Rainbow Six Extraction En este caso, este que estáis viendo en mi canal principal Este es el que subimos todo lo relacionado con Rainbow Six Extraction Pues aquí, será de Rainbow Six Extraction Esta tarde, bueno, de hecho, abajo en la descripción tendréis ya el primer vídeo Así que, se agradecería un buen retito de 300 likes en ese videíto Porque además hay sorteo Porque para todos aquellos que pongan en los comentarios Rainbow Six Extraction Entrarán en el sorteo de dos copias de Rainbow Six Extraction En este caso, lo anunciaremos cuando salga el juego Que para eso es el vídeo en este caso que he publicado Pero bueno, ahora toca hablar sobre el crossplay y el crossprogression Porque vaya telita, ¿habrá crossplay y crossprogression? Sí, pero con muchos peros Dejamos esto por aquí, perdón Me ha encantado el tema del banner que lo he hecho justo esta mañana Tenía pensado, llevaba unos días ya pensando en si hacer solamente un canal para esto Y me preguntaréis, Caramelo, ¿por qué te haces un canal, en este caso, solo de Rainbow Six Extraction? Literalmente porque YouTube mata los canales de variedad Vale, son muy complicados Por fin, que son prácticamente imposibles hacer crecer canales de variedad Por el hecho de que, si tú ves un vídeo de Peppa Pig y te gusta Y luego te saca un vídeo de Hello Kitty y no te gusta En este caso, como el segundo vídeo que te mostré, que era de Hello Kitty, no te ha gustado El tercero no lo va a recomendar Aunque sea de uno que sí que te ha gustado ¿Es un poco raro? Sí, pero así como funciona YouTube, ¿vale? Por eso es mucho mejor traer solamente un contenido al canal Y bueno, el canal principal está para Rainbow Six Siege El canal secundario está para juegos de variedad Y el canal terciario, suena un poco raro Pero bueno, el tercer canal, que en este caso es este Que lo tendréis, como ya he dicho, abajo en la descripción Será para Rainbow Six Extraction Pero bueno, ahora sí que sí Vamos a hablar del crossplay and crossprogression Como veis aquí, esta fue la comunicación O el comunicado que sacaron justo ayer Rainbow Six Siege, o Ubisoft en este caso Y mientras estuvimos viendo la conferencia La verdad es que me siento un poco decepcionado ¿Vale? No con la conferencia en general Porque estuvieron bastante, no sé, hubo bastantes cosas muy chulas Como por ejemplo, al final del todo Como Premier, así como World Premier Sacaron el juego de Avatar Que estará disponible en principio para 2022 Pero bueno, Avatar, fronteras de Pandora, que los amaba Os vais a ver el vídeo de la conferencia, ¿vale? Que está también subido en el canal Pero bueno, me siento un poco engañado, ¿no? Porque dice juego cruzado y progresión cruzada, plan de implementación Como veis, el 30 de junio Es decir, de aquí a unas dos o tres semanitas Tendremos el lanzamiento en Stadia Habrá este crossplay en PC Stadia y Luna Y diréis, Caramelo, ¿qué cojones es Luna? ¿Qué demonios es Stadia? Porque os digo, Stadia es de estos dos nombres El más conocido Pero aún así, para muchos de vosotros será totalmente nuevo Porque prácticamente es lo que es Es nuevo, ¿vale? Stadia es una plataforma online prácticamente A ver, no sé mucho el tema Pero intento resumir un poquito, ¿vale? Se supone que es una consola Que no necesita de consola ¿Vale? Porque tú lo juegas como con los juegos en la nube Solo que compras un sistema de... Como si fuera Netflix O algo así muy parecido ¿Vale? No sé cómo funciona realmente Pero bueno, no es una consola Pero sí que es una plataforma En este caso, con datos guardados en la nube Pues bien Stadia, que es el del medio El logo que veis en el medio Es de Google Y Luna, que es el justo ese lila Es de Amazon Os digo, sinceramente He estado buscando cuántas cuentas hay actualmente En Stadia o Luna Y no me ha salido absolutamente nada También te digo Creo que no hay más de mil cuentas de Stadia En España Tal cual O sea, hay mil Me parece demasiado Me parece una locura Pero bueno, sinceramente Me parece como el culo Como el culo, sinceramente Que vayan a poner en este caso El crossplay, ¿vale? Es decir, el multipataforma Entre PC, Stadia y Luna En plan, tío Si es que entre las dos de Stadia y Luna No sumarán ni dos mil cuentas, yo creo O sea, en plan Un poco extraño Pero bueno Lo que sí que vamos a tener Va a ser el tema del crossprogression En este caso, como veis Principios de 2022 Es decir, de aquí a mínimo unos seis meses Vamos a tener crossplay Entre Xbox y Playstation Eso la verdad es que está bastante guay ¿Vale? Para la gente que sea de consola Va a poder jugar entre sí Tanto Playstation 4 como Playstation 5 Va a poder jugar con Xbox One Xbox Bueno, series X, series Como se llame No me acuerdo de la Xbox Sinceramente Lo siento, la verdad Así que por esa parte bien Pero me hubiera gustado Que hubiera sido también crossplay Entre PC, ¿vale? Porque así todo se juntaría Y estaría bastante guay Para poder jugar con suscriptores Para poder jugar con amigos de consola Para poder jugar con conocidos Familiares O lo que sea Que juegan en consola Porque la gran mayoría Y es cierto, ¿vale? La gran mayoría de mis familiares Ya sean mis primos o lo que sea Juegan en consola Tal cual Cosa que no puedo jugar con ellos Porque soy de PC Y en fin No está la compatibilidad En ese sentido Pero bueno Algo bastante guay En este caso Es el tema de la progresión cruzada El tema del cross progression El que se puedan pasar Los datos de una plataforma a otra Estará disponible Para todas las plataformas ¿Cuándo? Como justo estáis viendo Por aquí abajo A principios de 2022 Esto es algo bastante innecesario Y que por fin lo van a hacer Pero ahora bien He visto muchas preguntas Y sobre todo Unas preguntas que a mí me parecen Un poco raras Sinceramente Pero bueno Las contesto igualmente, ¿vale? Esto vendrá al principio de 2022 El tema de que se puedan pasar datos De una cuenta a otra Si tú tienes una cuenta en consola Nivel 50 Y en PC tienes una cuenta Nivel 5 No vas a poder pasar Ese nivel 50 A la misma cuenta Que tienes la de nivel 5 Porque obviamente No vas a poder sumar cuentas ¿Vale? Es a lo que yo me refiero Porque es que he estado leyendo Esta mañana preguntas y tal Y en plan digo ¿Cómo preguntáis esas cosas tan raras, tío? No vas a poder sumar cuentas, ¿vale? No vas a tener una cuenta Nivel 55 Porque sumo dos cuentas Me explico, ¿verdad? Ni vas a poder sumar Cositas que tengas en una u otra Solamente vas a poder meter La cuenta de una plataforma a otra Y así pasar todo tu progresos Pero no sumarlo ¿Vale? Que es que la gente se pregunta Las cosas más raras Pero bueno En este caso sería solamente esto Como tal Lo vuelvo a decir Y me pareció bastante feo Que lo anunciaran así Que fuera Joder Que fuera solamente un crossplay Literalmente entre PC, Stadia y Luna Y en plan, tío Entonces porque yo cuando probé El juego Estaba el tema de Jugar contra consola O jugar solo con PC Porque de hecho Esto ya creo que lo puedo decir Cuando sacaron O mejor dicho Cuando iba a haber hecho El vídeo oculto O mejor dicho Los cambios ocultos De Rainbow Six Siege De North Star Uno de los cambios ocultos Era literalmente El tema de crossplay ¿Vale? Que a nosotros nos ponía la opción Que luego la quitaron Porque eso no se vio Pero eso luego en el TS Lo quitaron Nosotros pudimos ver Cómo ponía Habilitar crossplay Entre plataformas Y tú podías dar así En este caso Para que pudieran jugar PC Con consola O lo podías decir A que no Que solo jugases Con la gente de PC Luego había también Otra opción Que era la de Poder hablar O comunicarte con la gente De consola Es decir Te da la opción De tú poder hablar Con la gente de PC O de PC y consola Claro Nosotros cuando vimos eso O yo por lo menos Intuí que iba a haber Un crossplay Entre plataformas Tanto Play Como Xbox Como PC Pero no Parece ser que en este caso En este año Solamente vamos a tener El crossplay Entre PC Estadia y Luna Y al principio de 2022 Si que habrá ese crossplay Pero solo entre consolas A PC Lo quedan fuera Una pena sinceramente Pero bueno ¿Qué opinas respecto a todo esto? Gente ¿Os parece bien? ¿Os parece bien a medias? ¿Os parece mal? ¿Qué os parece? A mi sinceramente Estoy contento por un lado Por el hecho de que van a meter Ese crossplay Entre plataformas de consola Pero PC lo quedan fuera Un poco F Pero bueno También está guay El tema de que puedas meter El tema de cross progression Y en este caso Si que en todas las plataformas ¿Cuándo? A principios de 2022 Como justo pone por aquí Así que nada Mi gente Un video bastante cortito Un video de información Y que me apetecía hablar de esto ¿Vale? Hoy estaremos con la conferencia De Bethesda, Microsoft Y no sé si también Alguna que otra cosita más Estaremos también en directo Y nada Como ya he dicho Tenéis aquí mi canal terciario Que raro suena ¿Verdad? Aunque está bien dicho Pero canal terciario Suena bastante raro Caramelo Rainbow Six Extraction Espero que el juego tire para adelante Porque voy a meter Muchísimo contenido Porque lo he dicho Lo estuve jugando Me gusta bastante Es un modo muy arcade Es un juego muy arcade Pero creo que puede tener mucho futuro Mi gente Un placer Y por supuesto Dice a ver el video Porque le he puesto una outro Y una canción final diferente Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!